María, María Fidalgo, que nos va a presentar desde Madrid su trabajo de investigación en relación a historia. Así que María, cuando quieras, puedes intervenir. Muy, presento. ¿Se ve bien? Sí, María, perfectamente. Adelante. Vale, pues soy María Cidadlu, de Líos Príncipe Felipe, y este es mi trabajo, mi investigación, que va del tema del conflicto tibetano en las relaciones sin indios. Entonces, si no sabes... Perdona que te interrumpa, María. ¿Podrías acercarte un poquito al micro, quizás? Yo estoy recibiendo el sonido un poquito alejado. No sé si puedes acercarte un poco, quizás, para mejorarlo. Gracias. A lo mejor es el... a lo mejor son los cascos. ¿Se ve bien así? Tú continúa, tú no te preocupes. Si no puedes hacer nada, pensé que tenías un micro. Así que continúa. Adelante, no te vuelvo a interrumpir. Discúlpame. Bueno, mi tema es el conflicto tibetano en las relaciones sin indias. Y si no sabéis lo que es el conflicto tibetano, no pasa nada, lo voy a explicar ahora. Y mi pregunta de investigación es de qué manera afectó el conflicto tibetano en la revolución de las relaciones entre China e India de 1954 a 1962. Porque aunque es un tema muy amplio, tenía que acotar investigación de historia por poder concentrármelo un poco más. Entonces, en cuanto a elegir tema, me fue relativamente sencillo, porque siempre he tenido un gran interés con la historia. Entonces, me he pasado una cantidad indecente de tiempo viendo documentales de la 2 de historia. Y ya antes de entrar al bachillerato internacional, yo sabía un poco sobre el tema del tibet y todo eso. Y de hecho, parte del currículo de historia en el bachillerato internacional del instituto es la historia de China. Pero cuando vi que no íbamos a dar muy específicamente el tibet, decidí que sería interesante, como tema de investigación y por curiosidad personal, estudiar un poco más todo el tema del tibet. Y supongo que mucha gente lo habrá enfocado en encontrar un tema parecido a mí, que es partir de un concepto muy general e ir acotando poco a poco hasta que llegas al tema específico. Yo, investigando cada vez más sobre el tibet, me interesó especialmente el efecto que había tenido para la política exterior china y un poco en particular a la relación entre China e India en las relaciones internacionales. Voy a hablar de mi metodología más al final cuando entendamos todos un poco de lo que va el asunto del tibet. Pero para conseguir las fuentes y todo eso, he utilizado fuentes primarias y secundarias. He intentado coger fuentes más objetivas para poder entender bien los hechos que sucedieron. Pero también he utilizado fuentes muy subjetivas e incluso propaganda de ambos países, porque es un conflicto entre dos bandos y quería poder entender muy bien la perspectiva de cada uno de esos bandos. Y como aparte de tener una perspectiva histórica, también se puede estudiar desde una perspectiva de relaciones internacionales, he intentado analizar un poco los intereses y objetivos de cada uno de las partes implicadas y el significado y las implicaciones de los tratados que se firman en este proceso. Entonces, para ubicarnos un poco espaciotemporalmente, porque no creo que todos hayáis dado historia a China, el tibet es una región indo-himalaya, ahí la tenéis en rojo, que actúa como una especie de estado tapón entre la República Popular China e India. Por sus características geográficas, que es básicamente que está rodeada de montañas, ha desarrollado una cultura y tradición muy distinta a la de las zonas de alrededor, centrada alrededor del budismo. Su líder político y religioso es el Dalai Lama, que recomiendo que veáis alguna entrevista con él porque es un ser humano muy curioso. Por otra parte, la República Popular China, desde 1949, es una potencia comunista liderada por Mao Zedong. El interés de la China en el tibet es más que nada porque el gobierno de Mao considera que el tibet es parte de China, un argumento que si se analiza desde el punto de vista de la historia compartida del tibet y China, no es, o sea, no es, tiene cierta validez. Y luego tenemos último, India, gobernado por su primer presidente después de la independencia del gobierno del Imperio Británico, que es NERU, respecto a China y el tibet, destaca en su política, destaca la política exterior indiana, que es la de no alineamiento, algo que le sirve muy bien en un contexto de guerra fría para no llevarse mal con nadie. Pero además, India tiene ciertos intereses en la zona porque ha heredado del Imperio Británico una serie de privilegios económicos y comerciales con el tibet y otros países de la zona de Himalaya, que es esta región en general. Entonces, para proteger sus intereses y su influencia en la zona, lo que a India más le interesa es que el tibet sea una región independiente. Y bueno, tenemos dos fechas clave en mi investigación. Bueno, las he definido que serían 1951 y 1959, que la vamos a dejar para más adelante. En el 51 es cuando se anexiona Tíbet por parte de la República Popular China y esto tiene dos efectos principales para la política exterior china, que es, primero de todo, el rechazo de la comunidad internacional de esta anexión. No solo porque China es un país comunista dentro de un contexto de guerra fría, sino también porque, si analizamos las agredaciones y los documentos de la época, vemos que durante y después de la anexión China vulneró sistemáticamente los derechos humanos de la población tibetana. Entonces, está muy criticada internacionalmente, pero lo que a nosotros más nos interesa, lo que más me interesó durante mi trabajo para estudiar las relaciones entre China e India es la presencia de China en esta frontera. No solo en la región de Himalaya, sino también en India. Algo que pone en riesgo los intereses indios, teniendo en cuenta que ahora tiene muy cerca a una República Popular China que parece tener ambiciones expansionistas y que tiene más influencia que ellos. Entonces, hay ciertas tensiones entre los dos países y deciden en 1954 final el acuerdo de Panjil. Este acuerdo me pareció especialmente interesante en mi investigación porque aunque en principio no parece un acuerdo muy importante, por decirlo así, en realidad tiene unas implicaciones muy profundas para los países. Para empezar, se basa en cinco principios, pero los que nos interesan es básicamente la no agresión, el respeto por la integridad territorial y que se mantienen al margen de los asuntos internos del otro país. A parte, India también recede todos sus privilegios comerciales sobre el Tíbet y le da reconocimiento y reconoce el Tíbet como parte de China. Algo que me interesó mucho cuando estaba haciendo una investigación es que se pueden ver perfectamente reflejados todos los intereses tanto indios como chinos en este acuerdo. Porque desde la perspectiva india, el respeto por la integridad territorial es lo que a ellos más les interesa. Que China no se meta en India, que no les intente quitar territorios ni influencia. Pero quien sale más beneficiado de este acuerdo, por lo menos desde mi punto de vista, sería China. Porque India no solo le cede todos los privilegios que tiene en el Tíbet, sino que además reconoce internacionalmente al Tíbet como parte de China. Cuando nadie más en el mundo, aparte de algunas otras potencias comunistas, estaba apoyando a China. Esto para la política exterior china tiene un valor incalculable. Y de hecho, una de mis cuentes, que es el investigador de Agua Noru, dijo que era la cesión más generosa de toda la historia del sureste asiático. Pero bueno, en principio, gracias a este acuerdo, se mantienen bastante estables las relaciones entre ellos hasta la segunda fecha clave, que es en 1959, cuando hay una especie de, bueno, una revuelta en el Tíbet que se llama la rebelión del Tíbet, en 1950, en la redundancia. Básicamente es una protesta contra el gobierno chino en Lhasa, la capital de la región del Tíbet, que se vuelve un conflicto armado, hay bastantes daños humanos y tiene acarreado mucha atención internacional. Y a partir de este momento, es cuando empiezan a deteriorar las relaciones entre otros países. Y lo que me pareció muy interesante cuando estaba haciendo una investigación era que podía analizar este hecho y la decadencia de sus relaciones desde la perspectiva india y también desde la perspectiva tíbet. Desde la perspectiva india, la rebelión de 1959 les mete en una posición muy complicada en las relaciones de la comunidad internacional. Todo el mundo está condenando a China, pero India les sigue apoyando. Es un país recién independizado y no puede permitirse caer mal, diciéndolo así, caer mal, por decirlo así, al resto de las naciones unidas. Entonces, India empieza a posicionarse con la mayoría de la comunidad internacional en contra del tíbet chino. De esta manera, India vulnera lo que es tratado desde el Panxi, pero además India también considera que lo ha vulnerado China, porque al tener que controlar lo que es la rebelión, la zona de la frontera donde el tíbet se llena de militares chinos, o sea, lo que amenaza la integridad territorial mundial, también lo ven como una manera de proteger sus intereses, poniéndose en contra de la imprudencia china nacional. Pero, me pareció muy interesante analizarlo también desde la perspectiva de China, porque es, lo voy a hablar más adelante, pero cuando estamos estudiando cualquier cosa relacionada con el tíbet, a China la critican bastante abiertamente, que tampoco es de extrañar, pero lo hablaré más adelante. El caso es que desde la perspectiva china, India había vulnerado el acuerdo del Panxi y había un sentimiento de traición dentro de lo que es el Partido Comunista Chino, el gobierno de China. No solo porque India había condenado el tratado, sino porque se había posicionado en contra de China, dejándola un poco sola en lo que es la comunidad internacional. y en 1959, ese mismo año, cuando el presidente Nero de India acoge al Darai Lama y le ha ido a montar el gobierno tibetano en el exilio, es cuando se rompen las relaciones entre ambos países y empieza una relación mucho más hostil, que acaba con la guerra sino-India en 1962, precisamente por un conflicto en la frontera. La conclusión de este trabajo fue que a corto plazo sí que ayudó a las relaciones entre ambos países solo porque India podía apoyar la postura de China de que el Tíbet era parte de China, pero que a largo plazo las tensiones fronterizas y la influencia de la comunidad internacional hacen que el conflicto tibetano deteriore completamente las relaciones entre ambos países y de hecho llegue a la guerra. Pero me parecía interesante reflexionar un poco sobre los problemas que tuvo en la investigación porque son algunos que surgen bastante a la hora de hacer una investigación en la que tienes dos bandos con perspectivas muy distintas de un mismo hecho. El primero con el que me encontré era la percepción de China. Es muy complicado encontrar fuentes, sean primarias o secundarias, especialmente del mundo occidental en el que a China no se le pinte como el equivalente al demonio. Y claro, yo quería poder tener una perspectiva más o menos objetiva, entonces tuve que encontrar fuentes muy sesgadas a favor de China para poder entender también la perspectiva de China. Por otra parte, y algo que me parece más que nada como una especie de recomendación a alguien que quiera hacer un trabajo de historia o una monografía de historia que trate con hechos que han sido controversiales, que no eran mucho en la época, como es la cuestión del Tíbet, que es tener mucho cuidado con la fiabilidad de las fuentes, especialmente cuando te metes en el terreno pantanoso de utilizar fuentes de propaganda para entender la perspectiva de cada país. Esto es una especie de mini anécdota para poner de ejemplo, pero cuando ya estaba bastante avanzada en mi investigación, mi profesor de historia y yo nos dimos cuenta de que uno de los hechos que yo había puesto en la investigación no tenía ningún sentido lógico y de hecho cuando volví a la Biblioteca Nacional para investigar el archivo del que lo había sacado me di cuenta de que era una fuente de propaganda. Entonces, tener mucho cuidado de aseguraros de que las fuentes que utilizáis son o no fiables y ajustar el valor que le dais a la fuente en base a eso. Y otro de los, no sé si problemas, pero una de las cosas que más me ha enseñado esta investigación y que más me ha interesado de ella ha sido investigar a pesar de un sesgo personal porque, como he dicho antes, yo ya estaba bastante informada en lo que es el tema de Tíbet. Yo partía desde toda la información que yo había recibido del Tíbet era un poco la perspectiva occidental de que China había sido terrible y había abundenado sus derechos humanos que la verdad es que lo hizo pero eso no quita el hecho de que intentando hacer una investigación de hechos históricos es preciso intentar ser lo más objetivo posible y dejar de lado los sesgos y las opiniones de las personas es algo que en teoría es muy bonito pero en práctica se complica bastante. De todas formas recomendaría a alguien que está intentando hacer una monografía o un trabajo de investigación de historia que lidie con eso los dos bandos con perspectivas muy distintas que intenté coger muchas, muchas, muchas fuentes de un bando de otro y documentos históricos que den hechos objetivos para poder evaluarlo tú solo y llegar a tus propias conclusiones y con eso acabo mi presentación no sé cómo me han dado de tiempo un aplauso para María Perfecto María has estado de tiempo perfecto y ha sido y ha resultado muy interesante la verdad me gusta mucho bueno destaco como en todos los compañeros este proceso personal de investigación con sus giros con sus particularidades en este caso la lucha contra el sesgo personal o contra los elementos subjetivos insertos en las fuentes me parece que los consejos que has aportado son muy valiosos y que al resto de estudiantes probablemente pues le sirvan de ayuda y de apoyo más en un tema como puede ser la intervención de China en un tema geopolítico como este y bueno con todo el secretismo propaganda y todo lo que envuelve pues bueno un acontecimiento como el que has presentado aquí un tema muy interesante a mí hasta donde yo sé el Tiber sigue siendo una región autónoma de China y entonces no sé si estoy a lo cierto estoy a lo cierto en mi sentido vale entonces yo me gustaría porque es un tema que has comentado y que en fin tampoco te has detenido mucho podría ser interesante que nos comentases brevemente pues el papel de la comunidad internacional en un ambiente tan volátil como es el de la Guerra Fría y qué efectos tuvo la comunidad internacional en la finalización de este proceso hubo intervención hubo intervención hubo algún tipo de intervención tácita hubo denuncia nos podrías aclarar un poquito si no te importa María vale sí sí porque especialmente la comunidad internacional es una pieza clave en el conflicto del Tíbet muchos durante mi investigación en una parte de un documento que utilicé era un libro de si no me equivoco se llama Salvador Madariaga que incluía muchos extractos de periódicos y noticias de la época y de hecho cuando el Dalai Lama el líder político y religioso del Tíbet sale huye al exilio sí que hace un llamamiento a la ONU y a la comunidad internacional y de hecho la ONU tiene varias discusiones sobre el tema del Tíbet pero nunca llegan a tomar acción decisiva porque China sigue alegando que es un asunto interno del país y por tanto la comunidad internacional no tiene ningún derecho a intervenir de todas formas yo creo que internacionalmente si lo que yo sepa no hay ni siquiera hoy muchos países que estén de acuerdo con lo que hizo China cuando anexionó el Tíbet y en la época desde luego muy pocos países reconocían aparte de los aliados chinos la validez de la anexión entonces como he dicho un poco aunque también podría haber profundizado más en la investigación sí que una de las cosas clave que hace que el trato de India a China cambie completamente es la presión internacional que hace que se dé cuenta un poco de que no puede permitirse siendo un país recién independizado posicionarse en una minoría tan criticada que serían los aliados chinos en ese momento muy interesante gracias María además tomando pie en Salvador de Madaria uno de nuestros intelectuales más importantes del siglo XX un aplauso para María por favor ¡Gracias!